¡Vamos! La gente que vino al estudio El cine mayor completo Esto es increíble Comenzamos el programa de Chismes número uno de la televisión Que se dice llamar ¡Bonas! ¡Que se corren! Bueno, un montón de material Por ejemplo, Pan Triste que está acercado por las deudas ¡Upa! Huye a Claromecó, señores Vamos a tener las imágenes de eso Y qué buena ropa que tenés, ¿eh? Gracias, gracias a Robin Gracias a Robin que mandó la ropa Realmente estamos muy contentos por lo que nos han mandado Mariano Grondona, el periodista del lujo que tenemos Se agarró a trompadas anoche en una bailanta Están investigando el caso Vamos a algunas tomas que hizo Camilo en la calle La noche de Buenos Aires A ver, la noche Muy lindo la pasó Caramelito Y todo su elenco que festejó la llegada A los cuatro puntos de rating de su programa Muy merecido, por cierto, ¿no? Habíamos el oso que cayó, luego la trompada Habían tomado un poco los chicos Hay golpes de puño Pero bueno, esto no empañó la fiesta Que realmente fue hermosa Caramelito También de fiesta con el oso El oso abrochador Mirá Y ahí vemos el plantel de Sinvergüenzas Sinvergüenzas El equipo del teatro que jugó contra los Buscas, ¿verdad? Sí, ahí lo vemos a Palomino Golazo, golazo de Palomino Un partido a beneficio, muy lindo Este torneo sigue y juegan en pelotas La semana que viene Contra vulnerables Bueno, me llamó recién la señorita Alfano ¿Qué dice? Matías Alea aprendió a escribir en cursiva Un aplauso grande A una nota que nos llega de España Y nos llena de orgullo a todos nuestros compañeros Dana Fleiser ganó la concha de plata Un lujo verdaderamente para nuestro país Nos metemos de lleno en Láser Fotos de la Farándula ¡Láser Fotos! Quédate a mi lado Protagonizada por Gallego y Chilabert Va de récord en los cines La Mejide sale de operarse en lo de Pizanú Y posa para caras, imperdible Todos los hombres sueñan con ser una lolita Bueno, otra más de handling Exclusivo de bolas que se corren Los duales adoptan dos chicos y están chochos ¡Bravísimo! Nos vamos entonces despidiendo hasta mañana Si Dios quiere, esto fue ¡Bolas que se corren! Mirá, los temas de mañana Mirá Si no Reni sería Catamarquejo Pata Villanueva robó un queso cuartirolo De la fiambrería del patio Bull Mañana dudas sobre el bolicero de Florencia Las Mejizas Legrand fueron tentadas por Tineri Para reemplazar a la gemela de Fugitivo Último momento, ¿qué pasó? Le encontraron la Dizzer Bueno, vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!